en la región Caribe y disfruta la ñapa cincuenta por ciento más aplican términos y condiciones vigilado y controlado de su suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número nueve. En la segunda balota tenemos el número cinco. Nuestra tercera balota es la número cero. En la cuarta y última balota, el número cuatro, noventa y cinco cero cuatro. Noventa y cinco cero cuatro es nuestro número ganador en esta tarde de lunes dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Santo Tomás en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Super Giros y nos vemos esta noche a las diez y treinta nuestro próximo sorteo. La Caribeña a quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.